Oración de una Madre a la Santísima Virgen María Oh Madre mía, socorredme y socorred a mis hijos Que este clamor, mi palabra, sea el grito de este corazón desde la aurora Cuando apenas el día comienza Oh María, que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime Los sostenga en todas partes y en todas las cosas Y que un gran amor por nuestro Señor Jesucristo Nazca y crezca en sus corazones y en sus vidas Cuando postrados ante la presencia del Señor Le ofrezcan sus tributos de alabanza y oración Cuando le presenten sus necesidades O imploren sus divinas misericordia Os ruego, Madre mía, socorred a mis hijos Cuando se dirijan al trabajo o al estudio Donde el deber los llama Cuando pasen de una ocupación a otra A cada movimiento que ejecuten A cada paso que den Y a cada nueva acción Os ruego, Madre mía, socorred a mis hijos Cuando la prueba venga a ejercitar Su debilísima virtud Y el cáliz de sufrimiento se muestre ante sus ojos Cuando la divina misericordia Les dé la fortaleza Y los purifique por el sufrimiento Oh, Madre mía, os ruego, socorred a mis hijos Cuando el infierno desencadenado contra ellos Se esfuerce en seducirlos Con los atractivos de la carne del mundo del placer Las violencias de las tentaciones Y los malos ejemplos Os ruego, Madre mía, socorred y preservar de todo mal a mis hijos Cuando en la noche Se dispongan a ir al descanso A fin de continuar La vida Con nuevo fervor El día siguiente su camino Hacia la patria eterna Seas tú la guía Os ruego, Madre mía, socorred a mis hijos Que vuestra bendición, oh Madre santa Descienda sobre ellos En el día y en la noche En el consuelo En la tristeza En el trabajo En el descanso En la salud Y en la enfermedad En la vida Y en la muerte Os ruego, Madre mía, socorred a mis hijos Bendecidlos generosamente Y guardarlos de todo mal Y danos, os ruego, Señora, tu santa bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén